Buenas mi gente, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and Spanish and English. So finally I get to react again to my old list. Por fin puedo reaccionar de nuevo con mi lista vieja, de canciones viejas, que como le he dicho ya me quedan unas treinta y treinta personas solamente. Y ya estamos llegando al final y estoy contenta con eso, pero me quitan porque hay tantas canciones nuevas que están saliendo que yo tengo que reaccionar a lo moderno, a lo de hoy. So esto me lo pidió Luis García, secreto Mephisto es secretos que no aman las luces, entonces, secreto de la oscuridad. Porque Mephisto es uno de los demonios alemanes, según Google, que no aman las luces. So I google a Mephisto man, and it's one of the demons from the German folklore, I guess. If you see his German, I must, I must know, is this right? Si viene un alemán que me deje saber si esto es real, que Mephisto es un demonio de la cultura de ellos. Bueno, Luis García, vamos a ver. Eso me recuerda mucho a las calles de Ciudad de México, pero siempre lo transporto a todos lados. Me claustro de al dios astro, su fulgor de la mañana, me he metido a la cuarta parte de la economía colombiana. Una muerte sana, serio ofensa pa' los vicios, muerto la manzana, serpientes acaricio, líquido vitalicio, órganos pidiendo piedad, no es nada sencillo, nacer siendo mayor de edad, ¿verdad? Mamá graduada de ciudad universitaria, y papá en el... No, no, nacer siendo mayor de edad, o sea, que siempre fue viejo, siempre tuvo una actitud de viejo, probablemente asuntaba con gente mayores también. He said, it's not easy to be born of age, to be born of age, like an adult, be born an adult. So that means that he was always hanging out with people who were older, that he was more advanced, he was more mature, I guess. But the funny thing that I laughed, that's why it's like maturity, but he's also an addict, because he said he, he, it was like early in the morning, and he has snorted half of the, uh, colombian economy. Oh my God. That's just saying that it's coke, but the Colombia, that's not, that's not the economy. Eso no es la economía de Colombia. Pero claro, uno se va y se da cuenta que eso es lo que quiere decir. So, para ser una persona que nació mayor de edad, pues ya se está metiendo cocaína a temprana edad. Que no lo, o sea, pues eso es el adicto, porque eso no es una cosa de una persona madura. Por eso no, no, tampoco pensé, oh, que nació con madurez, sino que él nació como un adulto ya. O sea, con mayor de edad, pero no, no que sí que tenga madurez, porque ser adulto, ser mayor de edad no quiere decir que esa persona sea madura, que quede claro. Being, you know, an adult doesn't mean that that person is mature. Maturity is something totally different. Wait, wait, and then his mom was from college, su mamá era de universidad. Esto va a estar para largo, ¿ok? Así que yo lo voy a poner ahí y espero que el que venga aquí haya escuchado esa canción y lo que quiere ver es mi reacción, porque ustedes a veces me confunden. Esto es una reacción y sí voy a parar. Sometimes you guys confuse me. I am going to stop because this is a reaction and I want to express my opinion and my reaction. I cannot just react like somebody said to me. Solamente reacciona. ¿Qué quieren? Que no mate. Ah, hi, ha, y ya, y que deje la canción correr. Entonces, no, eso no es. Eso no es. Serio ofensa pa' los vicios. Guardo la manzana. Serpientes acaricio. Líquido vitalicio. Organos pidiendo piedad. No es nada sencillo. Nacer siendo mayor de edad, ¿verdad? Mamá graduada de ciudad universitaria. Y papá en el barrio es el mejor ejemplo de un pari. Y pa' variar soy mezcla de ambos. Yo quiero guacarear a mamá sin haberle dado un beso, homie. Horrible es decir te quiero desde las celdas del cerezo, honey. Y yo no quiero nada de eso, no. Dime que con los chakras de este lacra de maquerado. Fui el peor de los drogadictos y acabé siendo un licenciado. Oh, so he is a drug addict. ¿Sí? Es el peor de los drogadictos. Él lo acepta. Y qué interesante la paria. La paria no son de esas que viven de la gente. Like, it's something to live of someone, right? So I don't know. But he said that his mom is university. You know, she graduated from the university. And his dad is a hood. He's a thug from the hood. And he's a mix of both. And he loves his mom, even though he never kissed her. You know, and it's hard being from jail. He said, I am, from going to be a full addict, I became a college graduate. So también se graduó a la universidad, aparte de ser un adicto. O sea, un adicto, un total adicto. Y creo que terminó en la cárcel, porque dijo algo de que estuvo en la cárcel, ¿verdad que sí? Y de ahí no se puede besar a la mamá. Honey, y yo no quiero nada de eso, no. Dime que con los chakras de este lacra me maquerado. Fui el peor de los drogadictos y acabé siendo un licenciado. Mira, mi gado ahogado en líquido dorado mata. O la única fe que tengo es la jodida fe de raza. Pinche grito, comarca, ¿eh, o qué? Las manos. ¿Cómo está, pinche comarca, cabrones? De mí se quedó. Nace Dios. Ya de niño minqué yo y mi quinqué frente a una cruz de engaño. Y el único objeto que minco es a la taza del baño. Es triste hacerse daño, pero paso de tópicos. Malmente reconfortante si es completamente tóxico. Nena, dame licor en la boca. No es nada sencillo ser el psicólogo de aguas locas. Gangas, pistolas, lachas con roca. Niñas inhalando coca y la vida dando knockouts. Pasa en tu barrio, en el mío y en todos lados. Mira, huye mi estado por estar amenazado. Es difícil ser un rey. Eso sí es verdad. Pasa en tu barrio y pasa en todos los barrios. Y yo, aunque sea de Estados Unidos, nací y me crié en un barrio hasta los 10 años. Pero no soy de calle porque, o sea, me tenían en el apartamento. Me mantuvieron en el apartamento. No podía estar ahí. Y estoy feliz porque no quería estar ahí. No hay nada bueno. Con drogas y nada. Ah, eso lo sacó de Roberto Carlos. ¿Por qué será que todo lo que a mí me gusta es inmoral, ilegal o engorda? Roberto Carlos es a Brazilian singer, and he has a song where he said, why is it that everything that I like either makes me gain weight, either it's illegal or either it's immoral, indecent. And he just said the same thing. So he saw his girlfriend die in a horrible accident. Él vio a su novia. Eso creía que él estaba con ella. So he was with her. Was she driving? Ella estaba manejando. Si alguien conoce a este rapero, a Metric Vader, creo que es alemán también, por eso es que menciona eso. Digo yo, no sé. Eso puede ser un hombre artístico, nada más que se vio. Pero está bonita la canción. Buena elección. Mi puta novia muerta en un accidente tráfico. El odio y el amor son sentimientos. Oh, no, él no lo vio. Él no lo vio. Mi puta novia. Ok, maé. Maé. Mi puta novia muerta en un accidente tráfico. El odio y el amor son sentimientos esporádicos. Vi como si azañicos mi corazón y mi aura. El eterno de clausura sigue y no pienso restaurarlo. Con el clandura de tu cintura me pone dura la verga, nena. Mi alma alberga un demonio, tortura los mandamientos. No sé. De nada sirve confesarme cuando nunca me despierta. El odio y el amor son sentimientos. No sé. Cada fin de... Al buen árbol que me arrimo es presa de la deforestación. Acabo de tomar el último tren de la estación. Siempre he justificado una acción con otra acción. Mi papá amenaza con matarse, pero en mí no hay reacción. La muerte ronda así. Y en mí no hay una pizca de bondad. Tengo problemas más grandes que el pedo de una anaconda. La bonda ha dignificado busca vivir la mitad. Y mis credenciales falsas con problemas de identidad, man. Para ser honesta o detesto la honestidad, mira. Luchar por la paz es como follar por la virginidad. Y todos dicen aguantar. Esa estaba buena esa barra ahí. I like that bar right there. Hold on. Let me go back. Esa, mis credenciales falsas con problemas de identidad. My fake credentials, which have issues with identity. He has identity issues. He thinks he's this person, this person, that person. That's a good bar. Esa fue una buena barra. Porque él tiene problemas de identidad. Se cree que esta persona, se cree que esta, se cree que no sabe quién es. Y más que se está metiendo droga todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque la droga no te permite conocerte como persona. Drugs don't allow you to know yourself as a person. Problemas de identidad, man. Para ser honesta o detesto la honestidad, mira. Luchar por la paz es como follar por la virginidad. Y todos dicen aguantar y los miro tras las gafas. Un rival de garganta profunda es una jirafa. Voy con el afán de soportar bebiendo líquidos. Leyendo a Víctor Frag, el hombre busca de sentido líbido. Derriba divas, arriba del falo. Sin saliva, sacale a mibas. Aquí se vive como en Salo. De mi secreto. De mi secreto. De mi secreto. De mi secreto. Nace Dios. De mi secreto. De mi secreto. Nace Dios. Por eso es que aunque son 30 personas las que me quedan o 29. Son como en verdad 37 o 40 canciones que tengo que hacer porque me pidieron más de una. Y la voy a honrar. La voy a honorar. I'm going to honor it. I'm going to do it. Because I said I was going to do it. But that's it. After this is over. No more oldies. And if you ask for a song. Or you ask for an artist. And it's a new. I mean a new song. It can only be one. Has to be one. One new song. Artists. Well sometimes they put an EP. So you can only ask for one song. Anyhow. So. Si llegaron al final. Denle un like. Suscríbanse. Si no se han suscrito. Dejen un comentario. Esta canción me gustó bastante. Me parece bien intensa. Le doy la gracia a Luis García. Y no se olviden de suscribirse. Ya estamos llegando al final. De las reacciones de Canciones Viejas. De ahora en adelante. Canciones nuevas. Y solamente una. Porque Luis pidió otra. De este muchacho. De Metric Pater. Y se la vamos a conceder. Cuídense.